muy buenas tardes mi gente que estamos aquí estamos jugando gta 5 ahorita la bolsañar un truco fácil más o menos de ganar como 100 mil dólares este en una hora quizá menos vamos a entonces vamos a jugar a este lugar aquí misiones y vamos a ir a este vamos a ponerlo en difícil no 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 yo no quiero jugar con otra persona gracias fuerte bueno entonces vamos a aquí que no me gusta como salió a esta ahora sí a unos entonces vamos a subirnos al carro y vamos a poner el gps al testigo tenemos que matar a este testigo aguas 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 bueno cuidado que no lo vayan a chocar porque si no va a ser más difícil de matarlos mejor sigan a seguir aquí a la luz y aquí va a estar una luz roja entonces lo que vamos a hacer es aquí vamos a subir al carro y pon las sopas ahora tenemos que tomar retrato bueno y ahora tenemos tenemos la atención de la chota vamos a ir tenemos que venir al mapa y vamos a correr para acá si tienen que llamarle la atención al policía este como lo tuve que hacer yo ahorita nomás disparen entonces de hola eso eso le llama la atención a la chota quítense hijos de su chingada madre ok vamos a correr para acá para acá para acá para acá otra vez llamarle la atención a la chota vámonos ah 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 bueno y aquí vamos a entrar aquí adentro bueno y luego vamos a entrar aquí nos vamos a parquear aquí lo más lo más cerca que podamos de la pared guay wey ok aguas 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 ok me parquee muy muy lejos de la pared bueno entonces nos vamos a subir al carro y vamos a subirnos aquí este tenemos que correr para acá para arriba porque si no no nos va a dejar disparar como ven ahorita estoy tratando de disparar así que vamos vamos a subir entonces le tenemos que llamar a la atención a la chota ok ya le tenemos la atención a la chota y ahora tenemos que subir a 5 5 estrellas que la chota que la chota que la chota que la chota ¡Buenos! ¡Bueno! Ya tenemos 4 Vamos a ver 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 Vamos a ver